Boquitas de piñón. El caserío de Tafaya. Caramelos con piñón. Robert De Niro. Sé perfectamente que eres capaz de hundirme. Una historia de codicia y traición. ¡Pueden matarnos! Casino de Scorsese. Futuroscope es entrar en el mundo de la imagen. Es vivir dentro de un marco futurista, emociones que te dejarán sin aliento. Es tambullirse en las imágenes. Volar. Descubrir la tercera dimensión. Futuroscope, el parque europeo de la imagen. En Francia, cerca de Poitiers. Tienes que verlo. Estas son las 60 canciones más potentes y apasionadas que jamás se han escrito. ¿Qué significan para ti? Canciones de artistas como Bryan Adams, Jimi Hendrix, Merillion, Bon Jovi, Meat Love, Scorpions. Y Foreigner. Las encuentras todas en Burning Heart. 60 canciones originales en 4 CDs o cassettes. 4 horas de música. ¿Pero no lo vas a poder comprar en las tiendas? Tendrás que llamar a este número. Pero no lo vas a poder comprar en las tiendas. Tendrás que llamar a este número. Las 60 canciones más influyentes y apasionadas que se han escrito jamás. Para conseguir tu copia de Burning Heart, llama ahora. En Inside, reconocemos buena música al escucharla. Para 5.000 millones de personas. ¿Alguno ha oído hablar del ejército de los 12 monos? El tiempo se acaba. Para morir 5.000 millones de personas. Bruce Willis, Madeline Stone y el ganador del globo de oro Brad Pitt. ¡Puedo ayudarte! Nominado para el Oscar como mejor actor secundario. ¿Estás más loco que una cabra? 12 monos. Así es la distancia entre sus dientes. Y así elimina las impurezas Signal Microgránulos. Notará cómo sus microgránulos se deshacen en partículas que arrastran suavemente las impurezas entre los dientes. Descubra una sensación única de profunda limpieza bucal. Signal Microgránulos, el dentífrico que llega más lejos. Con CEAC la enseñanza no tiene distancias. Porque el reconocido sistema de enseñanza CEAC te ofrece todo lo que necesitas para aprender en casa a tu ritmo. Porque son cursos modernos, didácticos, audiovisuales y con todo el material que necesitas para aprender practicando. Porque CEAC es otra historia. Olvídate de las distancias. Incluso tienes un profesor particular al teléfono para aclarar tus dudas. Además, CEAC es garantía y compromiso de calidad. El diploma CEAC acreditará tus conocimientos y tu capacidad profesional. Llama ahora mismo al 902 11 12 13. Infórmate. Hay más de 50 cursos. Llámanos. CEAC. Siempre cerca de ti. Sharon Stone. ¡Te denunciaré a la policía! ¡No pienso protegerte más! Ganadora de un globo de oro. ¡No! Casino de Scorsese. ¡No! 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 ¡No!